que tiene masa M2, dentro del carrito hay una masa M1 esa masa está conectada al interior del carrito por este muelle tenemos aquí un coeficiente de rozamiento que es este mus sub c y esto en principio está conectado aquí por una cuerda pero en el instante inicial todo está en su longitud natural, en reposo, etc. soltamos el bloque y este empieza a caer por aquí al interior de este carrito y nos dicen que se rompe la cuerda cuando alcanza una cierta tensión máxima y lo que nos piden es la elongación del muelle en ese instante y la velocidad de M1 así que fijaos que hasta que esto ocurre, este carro está en reposo tanto reposo en el apartado A así que en realidad la parte más interesante es la que tiene que ver con el movimiento del bloque 1 pero fijaos que uno de los datos es la tensión que va por fuera del carrito así que en cualquier caso necesitamos analizar los dos como me están pidiendo una velocidad lo primero que yo pienso cuando pienso en velocidades es energía porque me resulta más fácil que cinemática pero cuando hablo de velocidad también pienso en cantidad de movimiento y por supuesto también pienso en cinemática aunque es lo último que me voy a pensar pero bueno, vamos a intentar plantear como un problema de energía así que bueno, empezamos como siempre el primer paso es hacer el DCL de cada objeto vamos a empezar por el de dentro que yo creo que es un poquito más intuitivo tenemos aquí este bloque M1 y ahora voy a intentar pintar con distintos colores las fuerzas internas para que luego se vea más fácil esto es la fuerza del muelle esto es la normal, vamos a llamarle N1 que sufre por este contacto de aquí y luego tenemos el rozamiento como este desliza por el interior del carrito hacia abajo pues la fuerza de rozamiento va a ir hacia arriba ¿de acuerdo? y luego tenemos el peso que es una fuerza externa y la vamos a pintar simplemente así M1G ahora vamos con el carrito y lo que voy a intentar es como decía pintar las fuerzas que aparecen por acción y reacción con el mismo color así que tenemos el muelle que en el caso del carro siente que tira de este punto el rozamiento que lo estará sintiendo por aquí abajo pero que tira del carro hacia abajo la normal vamos a pintarla aquí la normal 1 que la siente por el interior y luego aparte tenemos una normal que ejerce el plano inclinado que vamos a llamarla N2 y luego tenemos el propio peso del objeto M2G y por último tenemos la cuerda la voy a pintar también en negro pero la voy a pintar más gorda porque esta cuerda esa tensión es la que está manteniendo el carrito quieto bien siempre que tenemos dos objetos lo que hacemos es elegir unos ejes yo voy a elegir este sistema de referencia esto es X y esto es Y y ahora clasificamos las fuerzas entonces si recordáis teníamos conservativo no conservativo interior exterior vale entonces fijaos que las que aparece las que he pintado aquí de colorines vale son las que son las que son fuerzas interiores fijaos que una de ellas es el muelle así que aquí la fuerza del muelle y luego no conservativas interiores es decir que aparecen en dos DCL tenemos la fuerza de rozamiento y la normal N1 que hace el bloque sobre el carrito y el carrito sobre el bloque vale luego como fuerzas conservativas externas tenemos los pesos y como fuerzas no conservativas externas tenemos la tensión que le conecta con la pared y la normal con el suelo vale fijaros que los pesos van para abajo pero la tensión va en este sentido y la normal va en este sentido vale por tanto no hay ningún eje en el que no haya fuerzas externas así que ya nos apuntamos esto de que no no se conserva la cantidad de movimiento en ningún eje vale bien pero como vamos a trabajar con energía es importante tener clara esta esta distinción el punto 2 recordar que siempre es Newton pero en este caso lo voy a saltar porque voy a intentar resolver el problema por energía porque me están pidiendo una velocidad el tercer paso es rozamiento vale fijaos que en este caso el rozamiento es cinético porque el movimiento del bloque con respecto al carrito existe o sea sí que hay un deslizamiento relativo vale por tanto sabemos que la fuerza de rozamiento esa que hemos pintado en rojo será muy cinético por la normal entre los objetos esta normal no sé cuánto vale así que tengo que volver de momento a este a este nivel al de la ley de Newton pero en este caso es muy sencillo vale porque en esta dirección que hemos llamado eje y vale veis que la normal solo está compensada por el peso en esa dirección así que tenemos que N1 perdón N1 es M1G coseno de teta vale así que ya podemos escribir aquí el rozamiento es muy cinético M1G coseno de teta y nos apuntamos esto para más adelante y ya nos olvidamos del todo de Newton vale bien el cuarto paso si recordáis es trabajo y energía y solo tenemos esta expresión trabajo de las fuerzas externas no conservativas más trabajo de las fuerzas internas no conservativas igual a variación de energía cinética más variación de energía potencial vale así que vamos por partes vamos a empezar por por los trabajos externos fijaos que aquí fuerzas externas no conservativas tenemos la tensión y la normal pero fijaos que la tensión no hace trabajo porque para que haya trabajo el punto de aplicación vamos a dibujarlo aquí de nuevo el punto de aplicación de la fuerza tiene que moverse y la tensión está tirando de este punto del carro pero este carro no se mueve así que si hacemos esta fórmula digamos t por referencial de L esto es cero porque ese punto no se mueve vale el otro trabajo externo no conservativo es el de la normal 2 y pues de nuevo viniendo a este dibujo fijaos que la normal 2 actúa en esta dirección por tanto de nuevo el mismo fenómeno el carrito este no se mueve vale esto es el desplazamiento del punto de aplicación digamos entonces este punto no se mueve así que da igual lo que valga esta fuerza este trabajo es cero vale así que no tenemos trabajos externos no conservativos vamos con los trabajos internos no conservativos aquí tenemos que hacer un poquito más de de trabajo porque tenemos dos fuerzas el rozamiento y la normal 1 vamos a empezar por la normal 1 que es más fácil entonces para hacer los trabajos internos si recordáis lo que tenemos que hacer es el producto escalar por el deslizamiento relativo de 1 respecto a 2 vale en este caso lo que nos interesa es el movimiento del bloque 1 con respecto al carro en este caso el carro no se mueve así que esto simplemente es el deslizamiento de 1 y si os fijáis en este dibujo diferencial de L1 va en esta dirección la normal entre los dos va en esta dirección así que vamos a pintarlo aquí esto es N1 esto es diferencial de L1 son perpendiculares así que la normal interna tampoco hace trabajo vale bien ¿qué más nos queda? pues nos queda la fuerza de rozamiento así que tenemos vamos a hacerlo en rojo igual que ahí tenemos trabajo de la fuerza de rozamiento pues de nuevo será como es una fuerza interna pues el deslizamiento relativo de 1 respecto a 2 en este caso como el carro no se mueve el carro no se mueve esto es simplemente igual al deslizamiento absoluto diferencial de L1 vale y de nuevo nos podemos poner unas flechitas el rozamiento se opone al movimiento y el movimiento es hacia abajo así que esto es el producto escalar de dos vectores antiparalelos así que lo que tendremos es menos que viene del producto escalar y luego el módulo que hemos calculado aquí mucinético M1G coseno de teta por el desplazamiento del bloque 1 entre 0 y todo lo que se mueva que de hecho si volvemos arriba es una de las cosas que nos preguntan vale nos pregunta la elongación del muelle fijaos que la elongación del muelle es justo todo lo que ha bajado porque inicialmente el muelle estaba en su longitud natural vale así que bueno lo escribimos aquí menos mucinético M1G por D por coseno de teta vale bien ya tenemos todos los trabajos energía cinética bueno pues tenemos energía cinética inicial vamos a juntar me gusta más juntar toda la energía tenemos energía mecánica inicial será será la cinética inicial del bloque que está quieto la cinética inicial del carro que está quieto la elongación natural del muelle vamos a ponerla así delta L0 que es 0 porque está en su longitud natural según el enunciado más la energía potencial gravitatoria que lo que voy a hacer es medirla justo desde la posición de partida así que cualquiera de los dos digamos parto de la misma referencia así que toda la energía mecánica inicial es 0 vamos con la energía mecánica final tenemos el bloque 1 se está moviendo con una velocidad que de hecho esta es una de nuestras incógnitas el carro todavía no se ha movido porque la cuerda todavía no se ha roto el muelle se ha elongado una cierta cantidad que es esta misma D que es justo lo que ha descendido ese bloque el bloque además ha descendido una cierta cantidad cuánta altura ha descendido pues fijaos que si el bloque estaba aquí y ahora se ha movido una cierta distancia digamos de aquí a aquí llamamos D pues la altura que ha descendido como esto es Theta es D por el seno de Theta y por último el otro carrito el carrito no se ha movido porque la cuerda no se ha roto así que ya tenemos todos los ingredientes por un lado tenemos todos los trabajos que en este caso es el del rozamiento así que menos mucinético M1G por D por coseno de Theta y ahora tenemos energía mecánica al final un medio de M1V1 cuadrado más un medio de K D cuadrado menos M1G de coseno de Theta ¿vale? bien y fijaos que tenemos nuestras dos incógnitas aquí ¿vale? una es la elongación que es lo que ha descendido el bloque y otra es la velocidad pero solo tengo una ecuación así que necesito más ecuaciones ¿vale? vuelvo a leer el enunciado y al leerlo fijaos que en ningún momento he usado todavía esa información de que se rompe cuando alcanzo una tensión máxima que es esa tensión máxima Tmax ¿dónde puedo usar esa información? ¿dónde aparece la tensión? pues fijaos que la tensión aparece en el trabajo pero hemos visto que hace trabajo porque no se mueve y la tensión también aparece como una fuerza así que tengo que recuperar la ley de Newton que pensaba que me podía librar de ella porque no he usado toda la información de las fuerzas del problema así que nos venimos a este dibujo de nuevo y nos escribimos la ley de Newton para el eje X para el bloque 2 así que me voy a llevar el DCL para allá la ecuación que nos falta la vamos a sacar de la ley de Newton en principio en el eje X para M2 ¿vale? y si es en este diagrama del cuerpo libre nos aparecen varias fuerzas en el sentido positivo de las X vamos a tener la componente X del peso así que tendremos M2G seno de teta tenemos la fuerza de rozamiento que es muy cinético M1G coseno de teta que es esta de aquí tenemos la fuerza del muelle que es K por la elongación y ya sabemos cuánto va la elongación en el instante en el que se rompe ¿de acuerdo? fijaos que aquí le pongo un más y no pongo como siempre menos K por X a mí no me gusta esto de la ley de Hooke porque da lugar a error una vez que yo he pintado el sentido de la flecha me parece mucho más sensato ya simplemente poner el módulo y darle el sentido con la flecha ¿vale? y ya solo nos queda en sentido hacia arriba la tensión ¿vale? y esto en principio sería M2 por A2 pero cuando todavía no se ha roto hasta que esto alcanza la tensión máxima este todavía no se está moviendo así que la aceleración es cero por tanto tengo una segunda ecuación que es todo es igual a cero o si queréis vamos a parar aquí una segunda ecuación que me dice M2G M2G seno de teta más mucinérico M1G coseno de teta más K por D igual a Tmax y ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas ¿cómo resolvemos? pues yo no lo voy a hacer para no perder tiempo ¿vale? pero bueno yo sacaría la ecuación la elongación ¿vale? porque es la única incógnita lo sustituyo aquí y sacaría la velocidad y ya tendríamos ese apartado resuelto ahora nos dicen justo después de que se rompa la cuerda ¿cuál será los vectores de aceleración absoluta del bloque M1 y del carro M2? ¿vale? así que fijaos que me está pidiendo vectores de aceleración ¿de acuerdo? ¿cómo calculo ya aceleración? pues siempre tengo la ley de Newton o la cinemática recuerda que yo de la cinemática si conociese V1 de t y V2 de t podría hacer la derivada y calcular la aceleración tenemos dos maneras de calcular aceleraciones una es con la cinemática si es si conociésemos la velocidad poder derivar y otra es con la ley de Newton evidentemente no conocemos la velocidad en cualquier instante solo conocemos la inicial y la final así que la única manera es volver a la ley de Newton entonces ¿cómo calculamos aceleraciones? pues de nuevo y por cada DCL y por cada eje escribimos una ley de Newton ¿vale? así que tendremos tendremos para el bloque M1 ¿vale? fijaos que solo me interesa la aceleración en el eje horizontal ¿vale? ley de Newton para el bloque M1 es decir me fijo en este diagrama del cuerpo libre pues tendremos M1G que va hacia abajo y ahora tengo el rozamiento que es M1G coseno de teta por mu cinético y la fuerza del muelle en ese instante que vale K por D hacia arriba ¿vale? fijaos que estoy analizando este DCL y esto será M1 por A1 como me piden el vector ¿vale? puedo darlo directamente ¿vale? puedo decir que este vector es simplemente y gorrito o puedo pintar la flechita hacia allá ¿vale? cualquiera de las dos cosas me valen vamos con el bloque M2 y en este caso volvemos a estrellar al cuerpo libre que es el mismo que hemos hecho aquí de hecho es esta misma ecuación vale perfecto sí, sí es la componente en esa dirección vale vamos con el el otro bloque ¿vale? tenemos componentes hacia abajo de este carrito pues es M2G seno de teta la constante del muelle aquí lo había puesto bien el rozamiento que va hacia abajo M1G coseno de teta fijaos que aquí es M1 ¿vale? porque esto tiene que ver con la normal 1 aunque estemos sobre el bloque M2 la forma del tratamiento es la misma ¿vale? luego tenemos la tensión en ese instante justo después de haberse roto ¿vale? y ahora de repente desaparece no hay cuerda si no hay cuerda no hay tensión ¿vale? y lo que aparece en su lugar pues es M2 por A2 así que podemos hacer dos cosas ¿vale? podemos resolver esta ecuación y despejar A2 podemos decir antes teníamos esta ecuación en la que teníamos Tmax y aquí teníamos 0 y ahora tenemos una ecuación en la que no tenemos Tmax y tenemos M2A2 que es como decir que M2 por A2 es igual a Tmax ¿vale? o sea que si hacéis los cálculos os tiene que salir lo mismo ¿de acuerdo? y ya estaría el problema resuelto bien ¿qué dirección lleva esto? ¿en qué sentido va esta aceleración? bueno es muy fácil fijaos que antes de romperse teníamos un equilibrio entre esta tensión que apuntaba hacia arriba y luego otras tres fuerzas la fuerza del muelle la fuerza de rozamiento y vamos a ponerlo así la fuerza de la gravedad en esa dirección y ahora de repente cuando se rompe la cuerda lo que hago es borrar esta componente bueno pues entonces fijaos que todas las fuerzas que me quedan van hacia abajo así que ¿cuál será el sentido de la aceleración? pues será también hacia abajo es decir en sentido y con los ejes que yo he elegido otra manera de verlo este carrito está quieto ¿vale? está en reposo pero va a empezar a moverse ¿hacia dónde se va a mover? se va a mover hacia abajo por tanto si yo paso de velocidad 0 a velocidad hacia abajo es que ahora tenía que aparecer una aceleración que me ha creado esa variación de velocidad hacia abajo ¿vale? así que bueno por esas tres razones digamos sabemos que el módulo va a valer lo mismo que Tmax pero la dirección va a ser hacia abajo